Los amantes se van Los amantes se marchan Porque nadie perdona Que se quieren así, se adoran así Como ellos se adoran Cada día comienzan un nuevo idilio Cada día terminan un gran amor Juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienzan un nuevo idilio Cada día terminan un gran amor Muy juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar Mientras vivan tan cerca Los amantes nos juran Un amor para siempre No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienzan un gran amor Cada día comienzan un nuevo idilio Cada día comienzan un nuevo idilio No hay cadenas que obliguen a los amantes No hay cadenas que obliguen a los amantes